Neymar Jr. tendrá contrato de dos años, salario entre 300 y 400 millones por año, 80 mil euros por cada partido ganado, 500 mil por cada publicación o historia en redes sociales, un avión privado a su disposición y una mansión con todo tipo de ayudantes. Gracias por ver el video.